El sol está siempre allí, y su luz ilumina todas las cosas y todos los actos. Hasta en las sombras más espesas, llegan algunos de sus reflejos para aclararnos la realidad. Como en todas las verdades que veremos. Imágenes auténticas, hechos reales, captados por lentes inexorables. Estas tierras subérrimas atrajeron siempre las miradas codiciosas de los que quisieron conquistarlas y aprovechar sus riquezas. Explotar la veracidad de sus praderas, de sus pampas famosas, y esclavizar a sus hombres. Pero sus hombres aman la libertad, y por ellas son capaces de grandes cosas. El hombre argentino gusta vivir la vida en medio de sus hermosos panoramas. En el trabajo, se asoma al mar y toma sus frutos. Para los campos, cultiva cereales, recoge los granos, y convierte este suelo en la canasta de pan del mundo. Tiene una producción diversificada, vino de excelente calidad. Frutas famosas en todas partes del mundo. Y también esquilafinos vellones de las ovejas que pueblan la Patagonia. Y obtiene las mejores carnes para su consumo. O industrializa para la exportación, hacia los más diversos mercados. A la par que mantiene la hermosa tradición de los gauchos de las pampas. Un pueblo que orada su suelo para obtener los minerales que procesan sus altos hornos. Modernos, y de gran capacidad de producción. Que emplea técnicas avanzadas en sus plantas industriales, en sus talleres. Con una amplia gama de equipos y maquinaria compleja, que es operada con idoneidad. Con una tecnología que le permite procesar sus materias primas, y obtener el combustible para cubrir sus necesidades vitales, e incursionar en la búsqueda de otros insumos propios de la vida actual. Con una capacidad que se presunta en el sofisticado equipamiento para la investigación científica. Y que le ha permitido obtener tres premios Nobel, en las personas de los doctores Carlos Saavedra Lamas, Bernardo Cusay, y Luis Federico Leduar. Un pueblo que también descuella en las actividades deportivas, y exhibe varios campeones en la dura puja del pugilismo. Ganando admiración en todas partes. Lo mismo que en el automovilismo de primera línea. O como en el tenis, con figuras que no tienen parangón entre quienes lo practican en las distintas latitudes. O como en fútbol, en cuyas filas abundan figuras de excepción, ganando el derecho de realizar el torneo mundial. Como en polo asimismo, donde tiene el mayor conjunto de jugadores que exhibe 10 de handicap. O las prácticas hípicas de destacado nivel. En la Argentina se vivía en paz. Pero en el mundo, se expande el cáncer de la violencia ideológica. Contamina nuestra América, y busca a la Argentina como blanco del terrorismo internacional. Le agregaron las palabras del compañero Fadorenko. ¿Dice que no es que el embajador representante de la Unión Soviética esté de acuerdo con el discurso de Cuba? O con la posición de Cuba. Sino que la posición de Cuba es la que está de acuerdo con la Unión Soviética. El primer país que construyó el socialismo en el mundo. Ese movimiento se infiltró en nuestra sociedad. Sembró armas en América Pacífica. Engañó a jóvenes y adultos. Enseñó a matar. Así se asesinó, se copó aviones civiles, y con frases hechas y arteros procederes, confundieron las mentes. Lo hicieron quienes en Chile procuraron llegar por atajos siniestros a la conquista del poder. Los que enarbolaron sus rojos pendones. Los que burlaron a la democracia, y la usaron solapadamente para entregar los pueblos al marxismo internacional. Los personeros de esa ideología hablan, y generan la violencia y la muerte. En todas partes, hay puños en alto. Golpes. Sangre. Heridos. Muertos. La marea siniestra llegó a Oriente. Y también se enseñoreó allá la violencia irracional. En todas partes la paz es perturbada. Las autoridades legítimas son desafiadas por los que predican el odio, la destrucción, las soluciones prepotentes. Los derechos humanos son desconocidos por quienes propenden al caos. Y lo más sagrado, la vida misma, es arrasada en aras de esas ideologías. Muertos. Heridos. Sangre. La prédica disolvente llega a la Argentina también. Siglas extrañas ensucian los muros, perturban las aulas, y hay rostros iracundos y puños. Así fue como estallaron disturbios en la Argentina, con graves daños, y muchas víctimas inocentes. Así fue como la calma se dio paso a las expresiones del odio, al golpe ardero y a la sangre. No solamente en Buenos Aires se asentó la violencia. Otras ciudades del país sufrieron esa invasión siniestra. Los terroristas ensayan allí sus métodos destructivos, siempre en fuego. La pedrada. La bomba. Las barricadas del odio y las víctimas sangrantes. Las barricadas del odio y las víctimas sangrantes. Las barricadas del odio y las víctimas sangrantes. Quedan restos, esqueletos de vehículos incendiados La pasión malsana busca desde las sombras víctimas precisas Como cuando un alto dirigente sindical metalúrgico cayó bajo las balas asesinas Le sucedió luego la bomba que destruye También fue secuestrado un expresidente de la nación La sociedad argentina se conmovió al comprobar cómo se extendía el cáncer Un cáncer implacable que provoca muerte En un oscuro pueblito provinciano fueron descubiertos los restos lacerados del exmandatario asesinado Más horror La ciudadanía argentina refudia a esa crueldad Tiempo después, en una revista de las bandas subversivas Los delincuentes relataron con todo sadismo Cómo habían actuado los asesinos del expresidente argentino No obviaron detalle alguno sobre ese crimen Y sigue la serie sangrienta Otro líder sindical de destacada actuación es abatido cobardemente Víctima también de la violencia Hijos y amigos lo lloran Esa violencia parecía no tener fin Bombas, atentados de todo tipo Incendios intencionales Son destruidos comercios para provocar pánico Tratar de imponer el terror Y crear desabastecimiento En definitiva Se busca el caos social Clima ideal para la subversión Ante esa situación Ejecutivos de importantes empresas y funcionarios diplomáticos Inseguras sus vidas y sus familias Abandonan el país ¿Ustedes tienen secuestrado al ejecutivo Thompson de la Firestone de Estados Unidos? No sé, no sé No, no podría decirle No Santucho Uno de los capitanes del caos habla Y manifiesta su cinismo Y la violencia persiste En Rosario Mediante una emboscada cobarde Asesinan a un general cuando iba a su comando Las balas también abaten A una humilde mujer El mismo día Un destacado industrial italiano Padre de cuatro hijos Es asesinado después de haber sufrido prolongado cautiverio En manos de delincuentes terroristas El accionar de esas bandas parecía no tener límites Aunque muchos de sus cabecillas estaban presos Procesados ante la justicia común Agosto de 1972 La audacia es tremenda El penal de Rawson, Chubut Es tomado Coordinadamente copan un avión entre Leu Treinta delincuentes huyen Santucho Mena Quieto Vaca Narvaja Osatinsky y otros van a Chile Entonces En manos marxistas Pero retornarán Para proseguir sus crímenes En medio de esa tensión Retorna a Buenos Aires El expresidente Perón Lo reciben los partidarios de su causa Y hay elecciones Asume la presidencia Como resultado de ellas Héctor Cámpora Son testigos Mandatarios marxistas de América Por esa vía Hay infiltración roja en el movimiento popular El ministro del interior de ese gobierno Es un factor decisivo Sectores ciudadanos salieron a las calles y plazas Para celebrar su triunfo electoral Y detrás de ellos Estuvieron los marxistas enmascarados Para retomar las sendas de la violencia Otra vez las llamas destruyendo Y los puños en alto Y los gritos de odio Y las piedras agresivas Y la provocación descarada ¡No! 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 Y mientras las fuerzas del orden procuran evitar daños mayores, la Plaza de Mayo, recinto de los acontecimientos históricos argentinos, es invadida ese 25 de mayo de 1973 por carteles marxistas y puños en alto. Entre tanto, los cómplices de la subversión encaramados en el gobierno, a la sombra de un equívoco concepto de la libertad, abren las puertas de las cárceles a los delincuentes. Retornan desde los penales del sur en aviones. ¿Acaso para sumarse a la paz? No. Vuelven en actitud violenta al robo y al asesinato. Dejan las rejas tras de sí y son recibidos como héroes por sus secuaces. Los ideólogos de la violencia no han renunciado al objetivo de alcanzar el poder por cualquier procedimiento. Y penetran en las universidades y otros institutos de enseñanza para acopar las mentes juveniles, torcer sus destinos y tratar de adueñarse de las futuras clases dirigentes del país. 20 de junio de 1973. Verón retorna definitivamente al país. Columnas de manifestantes se vuelcan en las proximidades del aeropuerto de Seiza para darle la bienvenida. Pero la infiltración ideológica ha provocado una honda división en el movimiento. Mientras la masa permanece confiada a la espera de sus dirigentes, las bandas extremistas en busca de la propia hegemonía se enfrentan en una verdadera batalla campal. Estalla la violencia. Hay tiros, gritos iracundos, hay víctimas y por sobre el humular de las sirenas se oye el gemido de los heridos. Muchos huyen tratando de ponerse a salvo de los disparos. Otros, anónimos personeros del caos, empuñan armas de guerra y emplean tácticas propias de las guerrillas urbanas, evidenciando intenso adiestramiento. Y hay una víctima principal, la mayoría que permanece azorada, ajena a esta explosión extremista. ¡No! 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 Todo eso fue excesivo. Renuncia Cámpora a la presidencia y se van sus secuaces marxistas. Y asume otra vez Perón tras nuevas elecciones. Recuerda otras épocas, otras circunstancias. Pero su movimiento ya no es el mismo. Está profundamente infiltrado por los elementos terroristas que lo han penetrado para aprovecharlo. Lo demuestran en sus actitudes y en sus manifestaciones. Puesto ante esa realidad, el presidente habla a la multitud. Y lo hace desde atrás de un cristal de seguridad que apenas permite apreciar su imagen. Las organizaciones terroristas se burlan del gobierno. Habían simulado apoyarlo. Después, a su sombra, siguieron asesinando. Como cuando mataron a dirigentes gremiales. Inclusive, máximos conductores de las entidades obreras. El estupor se generaliza entre el pueblo. Nadie se siente seguro. Llega el día del trabajo y Perón reúne a sus seguidores en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Les habla. Y acusa a los infiltrados en su movimiento. Pese a estos estúpidos que gritan... Su censura a la subversión es áspera y directa. ¿Ya han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escabrimiento? Los grupos subversivos, que en otros tiempos él había alentado y ahora se disimulaban en sus filas, reaccionan ante tan clara alusión. Se van de la plaza y trazan un evidente enfrentamiento con el gobierno legal. Acentúa la subversión marxista su accionar. Hay más masacres. El terrorismo indiscriminado cobra otras víctimas. Caen civiles, militares, sacerdotes. Quieren imponer el terror. Paralizar el cuerpo social de la república. En ese clima, el primero de julio de 1974, fallece el presidente Perón. Su viuda, vicepresidente de la nación, asume el poder ejecutivo según las normas de reemplazo previstas. El gobierno ve acentuar su desgaste en forma persistente e irreversible. Los grupos subversivos pretenden crear una zona dominada en una de las provincias más queridas por los argentinos, Tucumán. Se ocultan en montes y montañas. Pero el ejército argentino es llamado a actuar y en forma contundente aplasta esa pretensión. Entonces los delincuentes vuelven a la acción urbana y se afincan en las universidades. Detonan bombas y causan más daños y víctimas. Impotentes ya para intentar el copamiento territorial después de la derrota en Tucumán, quieren destruir y amedrentar. Desafían al gobierno, que no acierta con las medidas adecuadas, y asesinan al propio jefe de la policía federal. Continuamente caían víctimas del terrorismo. Entre otros atentados, colocan una bomba cerca de un edificio militar y causan la muerte de un camionero y heridas a pasajeros de un ómnibus. La propia gente del gobierno comienza a rebelarse. Las autoridades tambalean y se genera vacío de poder. Las fuerzas armadas adoptan severas medidas para evitar males mayores a la república. Un audaz ataque al arsenal de Monte Chingolo es rechazado con graves pérdidas para las organizaciones subversivas que quedan desmanteladas como fuerza. Es el principio del fin para ellas. Capitán Petrusi, Teniente Primero Espinazzi, Sargento Bugante Cisterna, Soldado Rufolo, Soldado Caballero, Soldado Cecia, quiera Dios, nuestro señor, en la inmensurable altura de su majestad, dar el descanso a vuestras almas, y que ilumine al pueblo argentino para que vuestro martirio no sea en vano. Descansen en paz. El gobierno pierde el control de la situación. Los políticos no encuentran soluciones al vacío de poder. Las publicaciones periódicas se hacen eco. Se cierra un periodo oscuro para la historia del país. Las fuerzas armadas se ven en la obligación de asumir el poder. Y lo hacen el 24 de marzo de 1976 para preservar la integridad de la nación. Muchos resortes de la delincuencia subversiva se aflojan. Sufre un duro revés cuando un militar cautivo, encerrado durante varios meses en un estrecho pozo, logró evadirse para volver a las filas del ejército. La ciudadanía recupera la confianza en las fuerzas del orden. Las autoridades acentúan su acción. Es una vasta contraofensiva de las fuerzas legales. Muchos delincuentes son apresados. Se les toma armas. Se descubren talleres clandestinos donde las fabricaban o reparaban. La documentación secuestrada a los extremistas pone de manifiesto el peligro en que estuvo la nación. Y también se desbaratan maniobras financieras entroncadas con la subversión. La violencia recorre nuestro tiempo con una trágica manifestación del fanatismo irracional, de la agresión ideológica. A la vista de ese culto despiadado al terror y a la muerte, ¿qué pueden esperar los pueblos a los que ofrecen un sistema fundado sobre el miedo y el desprecio a la vida humana? El horror ha quedado atrás. La sociedad argentina pasó una durísima prueba. Ha llegado el momento de ganar la paz y de preguntarnos, primero, ¿en nombre de qué cayeron los héroes y mártires de esta lucha? Pues cayeron en nombre de Dios que nos da la vida. En nombre de la patria que nos brinda todo para vivir en la paz del trabajo y del hogar. Y ha llegado el momento de preguntarnos también, ¿quiénes serán los destinatarios de esta victoria? Serán los millones de argentinos que buscan una causa fundada en el amor, en la justicia y en la libertad. Una causa que, con la fuerza invencible de los ideales más nobles, tiempe sobre la violencia, los extremismos y el odio. Se habrá ganado así la paz para los argentinos. Se habrá contribuido a formular un mundo mejor. Y al dar gracias al Señor por esos logros, exaltando las imágenes de vida y de amor, podremos exclamar con énfasis, ¡Ganamos la paz! ¡Ganamos la paz!